¡Cantando! 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 ¡Gracias! 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 ¡No esperes! ¡¿Qué ha de caer?! ¡Dé un bitito! ¡Esperate! 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 ¡Será! Gracias. 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 Un, dos, tres, dos, tres. ¡Uy! ¡Hala el tarro! ¡Ella! ¡Tú con la espada! ¡Tú con la espada! ¡Hola! ¡¿Qué te dice? ¡Dime! ¡Maaaaa! ¡Nosotros! ¡No te voy a comer mi trófano! ¡Que te tome el micrófono! ¡Hola! 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 ¡Eña, mirad para acá! ¡Bueno, bueno! ¡La primera que me han dicho es que si queréis os podéis poner por aquella zona de allí que hay una hueca... ¡Oye, oye! ¡Oh, María! ¡Hola! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Venidame acá! ¡Bueno, bueno! ¡Yo me voy a poner mirando para ti! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, de verdad! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, oye! ¡Porque siempre lo estamos pasando! ¡Uno hacia atrás! ¡Lito! ¡Uno! ¡Venidame acá! ¡Muy bien! ¡Este era el mojado! ¡Es parecía la santa! ¡Vamos ponerte lo mismo! ¡Hace de santa! ¡Uno hacia de mojado! ¡Bueno! ¡Para guión, 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 guión! ¡Guardíne! ¡Guardíne! ¡Alguien! ¡El juego de Gordíne! ¡Lo llamamos nosotros! ¡Pero! ¡Mister DJ! ¡Va a poner la number one! ¿Verdad? Así que creo que es la cosa ¡Claro! ¡Y! Cuando pare la música a buen criterio de él cuando él quiera ¡Todo el mundo se tiene que quedar como! ¡Estatua! ¡Para ver quién se lleva pelín y quién no se lo lleva! ¡Que lo haga mejor! ¡Recibirlo con pruebas considerables! ¿Vale? ¿Está claro o está preparado? ¿Vos está preparado? ¡Yo no me entero de nada! ¿Pero estos niños lo que hacían? ¿Aquí? 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 ¡Abajo! 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 ¡Chica maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Evamos! ¡No, no, no, no!